¿Ok? ¿Ok? ¿Cards? A ver... ¿Pedro? ¿Tonio? ¿Estás listo? ¿Ya? ¿Pedro? No, no. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Por mí? ¿Sí? No, un poquito, un poquito. Ya tenemos que ir. Ya, ya, venga. Venga. Todos. Sí, Sebastián y Carlos, por favor. Carlos, por favor. Carlos y Sebastián. Sebastián. Salvador, Salvador, Salvador. Ya, venga. Sí, 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 todo. Sin ningún problema. Todo bien, no se ve nada. 90 grados de agua, hay que desalentar y esperar aquí un rato. Sí, screen knife. Screen. Tendrás que venir hacia donde se ve, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no.